Bailoche ha perdido muchos turistas y yo creo que hay que pensar que hay que hacer algo distinto. Esto es algo distinto. Esto es algo distinto de decir, apostemos a tener una mejor ciudad, una ciudad articulada entre la ciudad y el paisaje, entre la ciudad y la naturaleza, para que el turista la disfrute mucho mejor. Cualquiera estaría dispuesto de nosotros a poner una mínima suma para mantener, qué sé yo, las obras de arte de Florencia, los canales de Venecia, y de hecho lo hace porque cobran ahí lo mismo que nosotros, cómo nos va a poder colaborar el turista para mantener esta belleza que tenemos alrededor, que de alguna manera la podemos ir deteriorando con el avance urbano. Entonces, esa integración entre la ciudad y la naturaleza es lo que persigue la ecotaza. Me parece que hay, primero que el sector hotelero tendría que haberse quejado antes, porque la ecotaza ya tiene ordenanza, ya se votó y ya está en marcha, digamos, ahora ya no hay vuelta atrás, es una decisión que está tomada. Ahora, me parece que cuanto más ruido hagan, más va a impactar sobre el turismo, un problema que el turismo no tiene. Yo vi algunos Facebook de un hotel, por ejemplo, ahí en la zona de los kilómetros, que dice, vengan, que nos vamos a cobrar la ecotaza. Capaz que el turismo ni sabía qué era lo que pasó, ahora sabe. Y ahora se lo pone como un problema, la verdad es que me parece que se juegan en contra de sus propios intereses. Yo digo, tanta queja por un amonto mínimo, cuando se duplican el precio de los boliches de Bariloche y nadie dice si eso impacta sobre el turismo estudiantil, digamos, entonces, y está bien que se explique, yo no sé, no estoy en el negocio, no sé, pero ahí nadie dice nada, pero con esto pareciera que es la gran debacle. A mí me parece que si queremos cambiar Bariloche, si queremos que el turismo encuentre la mejor ciudad para recrearse, en un turismo hipercompetitivo, no estamos diciendo que cualquier clase de turismo, el turismo hay que competir todos los días por los contenidos y por mejorar las condiciones para el turista, si no nos queremos quedar atrás, como nos quedamos 30 años, 40 años atrás, tenemos que hacer algo. Bueno, a nosotros se nos ocurrió esto, creemos que es una buena idea, creemos que el mismo que hoy se opone dentro de 2 o 3 años nos va a felicitar, pero hay que ponerle un poco el hombro, hay que ponerle el hombro a una medida que creemos que va a cambiar la ciudad, hay que ponerle hombro, no hay que pensar solamente en el interés particular, sino hay que pensar en el interés general, que es lo que nosotros necesitamos hacer, me parece que eso es muy potente. Y también le decimos al sector que a veces se queja, que nosotros estamos trabajando seriamente para que venga más turismo, nuestra participación en la ANAC por el tema de los vuelos laucos, nuestra ida permanente a Aerolíneas, acabo de ir, no lo dije, pero también fui a Aerolíneas Argentina, tuvimos reuniones con los altos gerentes de Aerolíneas Argentina, todas estas cuestiones de poner el acento en donde hay que poner el acento, lo estamos poniendo, nuestra batalla es para traer más turistas a Bariloche, y lo queremos hacer de la mejor manera, siempre pensando en el bien de todos los habitantes de Bariloche y en el bien de todos los turistas que vienen acá que tienen que encontrar la mejor ciudad posible. Sin embargo, hay algunos cuestionamientos en cuanto a que no se buscó el consenso a la hora de aplicar o de sancionar o de aprobar una medida como esta. Puntualmente, el sector hotelero, también se sumó el gremio gastronómico que dijo que no fue consultado al respecto, ¿estas decisiones se deberían haber tomado en consenso? No, el sector hotelero no lo puede decir porque nos sentamos muchas veces. No, los consensos yo lo he dicho muchas veces, siempre hay diálogo, a veces no hay consenso, porque a veces tenemos distintas miradas y si no, no sería un gobierno, digamos, el gobierno tiene que tomar decisiones que cree que son las mejores para la ciudad, nos podemos equivocar, creo que acá no nos estamos equivocando, que es una buena decisión, creemos que nos sentamos siempre en la mesa, de última el sector hotelero estuvo siempre sentado, si la dirigencia del sector hotelero no convocó a todos, eso no es nuestro problema. Nuestro problema es que siempre nos sentamos con el sector hotelero, que a lo último incluso cedimos en algo que es difícil de ceder, que yo no estaba tan convencido, que era que se cobre de una manera y no de la manera que habría que cobrarla, a través de la boleta, digamos. Cedimos en eso para, digamos, dar un gesto hacia el sector, así que nosotros consensuamos, tenía que consensuar y también disentimos, fuimos firmes, pero siempre hablamos, siempre hablamos, porque si no lo de los famosos consensos llevaría a que se hace lo que quieren todos, no, hay que consensuar y a veces en el disenso hay que acordar la mejor manera para que las cosas salgan adelante. La mejor manera que encontramos fue esta, hay una ordenanza, está votada por el Consejo Deliberante y hay que aplicarla. Intendente, el tema de la contaminación de Nahuel Huapi, ¿está perjudicando al turismo, la llegada de turistas a Bariloche? Porque lamentablemente en esta época más que nada se encuentra con carteles donde se dice que no se puede nadar. Yo creo que no lo empaña, porque de hecho ha habido mucho turismo, pero que tenemos que ir rápidamente a la solución de ese problema. Claramente está la planta depuradora nueva en marcha, eso lo va a solucionar. Nosotros intentamos, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, intentamos una solución alternativa por el corto plazo, nos está costando que la acepten en Nación y por ahí también la provincia un poquito reacia. Vamos a seguir insistiendo porque tenemos un plan armado para que en el transcurso del año y medio, dos años que dura la obra, podamos tener una solución alternativa para que no pase esto. Música 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 Música